...fui disfrazado a Venecia en busca de mi padre, al día siguiente regresé a Florencia, Marco Polo y mi padre ya estaban muertos, mierda... Desde aquel momento me dediqué a coleccionar tratados de arquitectura, estudié a los clásicos y también declamación, adopté el apellido Auditore y me convertí en miembro de la corte florentina, aceptado como un aristócrata más, adopté el boato de la naturaleza... Nobleza mierda, hice construir una villa para mi hijo y para mí, después les di casa, eduque a mi hijo para luchar, para hallar el códice y para matar templarios, juntos reivindicaremos el honor de mi esposa y vengaremos la muerte de mi padre, dos deudas por las que jamás podrían compensarlo, para el Auditore que lea esto, recuerda que no eres un noble, no perteneces a los engañadores, sino al pueblo, vénganos... Creo que ese es el abuelo de Mario, el tatarabuelo de Mario, no, mierda... A ver... Mira, sal por las puertas aquí... Che, pero no hay nada más... Julián, un amigo me dijo una mierda que pasó acá, yo no la veo... Además, antes de irme voy a ver si paso o no... No, no pasa loco... Me había dicho que aparecían una especie de... que aparecían fantasmas, algo así... Alguna mierda... ¿Qué? Una palanca... ¿Qué mierda? ¿Para qué quiero volver atrás? No, es que me habían... me habían dicho que salían como... Una especie de... de espíritu, algo así... Nos salió una mierda... Bueno... Esto más que nada fue para... Aprender la historia de... Como... De la... De la familia auditore... Como se dice ahí, el auditore fue un apellido que se inventó... El... El primer... Auditore cuando llegó a Florencia... El... Eh... Bueno... Vamos... Memoria sincronizada... Cripta familiar explorada... Para rendir homenaje... Ay, bueno... Este vendrá a ser más que nada un contenido adicional... Que descargué... Yo descargué una mierda que decía contenido adicional y bueno... No... Supongo que traerá más cosas... De las cuales desconozco... Mierda... Mirá dónde venimos a salir... Mierda... Bueno... Eh... Tengo el interés todavía por... Ay... Mirá... No hay ningún caballo... Qué mierda... Me va a salir a... Corto... Bueno, listo... Acá estamos... Ya llegamos... Ay... Pero... Voy a volver... Se preguntarán por qué... Bueno... Porque me salió que en el... Ay... Qué calor... Que... Creo que este es el que reformé ahora... Cuadros... Uy... Cuesta... Qué es esto... La ciudad... La ciudad ideal... Si me compré todos los cuadros... Puta... Ah no... Sos una... Sos una hermosa rosa... Bien... Bien... Si... El valor de Monterillón aumentó... Supongo que será... Por haberle comprado cuadro... O por haber comprado en sus tiendas... Vamos a buscar dinero... Y ahí sí nos vamos... Listo... Y nos vamos... A ver cómo está la villa por fuera... Creo que no habrá un... No sé... No habrá mejorado nada... Puta madre... Telefón... A ver... Seguimos... Ya está... Atendí el hermoso teléfono... Ahí está... Ah... Pero vamos a seguir... Primero que nada... Como dije siempre... Eh... Muchísimas gracias... A los que... Vieron el... En los que ven el Let's Play este... En fin... Todos los Let's Play... En serio... La gente que comenta... Estoy pasándolo... Malo... Eh... Estoy pasando unos malos días... Mi amor... No me viene a dar... Por el culo... Bueno... En serio... Muchísimas gracias... Si quería hacer una actuación fail... Al final terminé diciendo cosas gay... La cosa... Es que... En serio... Muchísimas gracias... A los que ven los videos... A los que los comentan... A ver... Florencia... Tenemos que ir a Florencia... Creo que sí... La Toscana... Ya... Eh... Conseguimos todas las plumas... Todos los glifos... Al igual que en Florencia... También tenemos todas las plumas... Y todos los glifos... Eh... Acá ya tengo... Impresa mi... Mi hojita... No sé si se escucha la hoja... Tengo la hoja acá... De un mapa de... Los glifos de Venecia... Y las... Las plumas de Venecia... Y acá atrás... Las plumas de Forgly... Los glifos ya me... Me enseñan memoria en la ubicación... Son dos nomás... Y bueno... Vamos a seguir... Creo que... Lo que voy a hacer ahora... Es ir a la tumba de asesinos... Ah... Pensé que era una misión... Esto era un puto cartel... Eh... A la tumba de asesinos... Que se ve ahí... No sé si es una tumba... O será una mierda de... Extra... Supongo que será una tumba... Eh... Y bueno... Vamos a ir a buscar... A ver dónde queda... Uy... Queda en la loma del culo... Bueno... Sí... Voy a grabar el recorrido... Y bueno... Si son seis llaves... Las llaves se van a ir desbloqueando... A medida que avancemos en la trama principal... Y bueno... Como dije antes... Saluda a todos los amigos... Ya saben quiénes son... Like... Que está haciendo Let's Play... Faces... 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 No... Si... Mira, te nombro y mira cómo me va... Fail de mierda... Faces... Faces... Bueno... Eh... A Julián... Bueno... A todos los que... Cuando puedo hablamos por Skype... Podemos por Skype... Jugamos Minecraft... O Call of Duty... Ahí... Me pica la cabeza... Jugamos Minecraft... O Call of Duty... Mierda... ¿Dónde está la rosa en flor? Sí... La tumba de asesino está ahí... Bueno... Y creo que cada vez que me vaya a querer... A comprar cosas... Voy a ir a... A Monteriglioni... Donde me... Me hacen un descuento... Creo que sí... Voy a ahorrar para... ¡Ay! Para mejorar Monteriglioni... Mejor... Para que quede bien mejorada... Y que me cobre menos... Sí... Porque la partida anterior... Además en el Let's Play me... ¿Qué pasó? Ah... Te agarré... Te agarré... Te agarré... Te agarré... Te agarré... ¿Dónde te fuiste? Te vi... Vení, vení, vení... No... No... No te me vas a escapar... Vení acá... No... Hijo de puta... Sí... Me voy a acercar y te voy a... No... Vení acá... Vení acá... La puta madre... No... Te voy a seguir hasta el fin del mundo... ¿Me escuchaste? Vení... Dale... ¡Eso! Vení... Pelotudo... Te moriste... Sí... Se murió... Pelotudo... Si no me iba a rendir... Es como que va a agarrar una obsesión... Una obsesión por agarrarlo... Cada vez que lo veo... Tengo una de trolle... Tengo una de trolle... Bien, vamos... Acá está... Ah... Como había dicho... Que en el experiment anterior... Me había perdido la gracia... Porque se me había bugueado... Sé que este bug a alguno... Les hubiera encantado que les agarre... A mí no... Ese bug de que se me puso... Nueve, 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 nueve... Florina... Y perdió totalmente la gracia... Pero bueno... Ahora voy a... Espero que no me pase... Bien, acá estamos... Uh... No me digas que esta es la... Eh... Hay algunas tumbas de asesino... Que de verdad son una verdadera paja... Por favor... Apártate de las obras de arte de las paredes... Y cuando tus hombres pinten la cúpula... Que no toquen las reliquias sagradas... Que hay en la zona de la parte superior... Son las piezas más importantes... De nuestra iglesia... Si, si... Padre... Usted asegúrese de pagarnos... El trabajo completo... Mira, acá está... Hechosas... Si, la verdad es que... Me quedó... Para mí se ve cool... Hecho con el traje rojo... Tinta rojo... Obviamente... Me comentaron cada uno sus gustos de... De tintes de ropa... A mí me gusta... Mi color favorito es el rojo... Así que me gusta esto... A alguno le gusta que le metan un pene de goma por el culo... A mí no me gusta... Cada uno tiene su gusto... Si, o sea, es verdad... Uy, le estoy tocando una goma... Eh... O sea, es... Es verdad... Cada uno tiene su gusto... Alguna... Alguna... No... Nada... Nada... Ok... Bueno... Alcancé a pensar la cosa... Antes de decirla... Si no... Se iba a armar un... No puede... Dale, agarrate... Bien, por si caigo... Lo va a decir Ezio... Lo hice cada rato... Así tengo un camino... Para volver... Por si fracaso... Bien, vamos... Alcancé... corners... Alcancé... ¿Saben cómo me están sudando las manos? ¡No! Y parece que un perro cogiéndome un peluche Si no Bien, dale, vamos bien ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Vamos bien, dale, dale Más bien, loquita ¡Dale, bien! ¡Uy! ¡Mire lo que falta todavía! Si me hace un soundtrack todo misterioso Y el objetivo es llegar ahí ¡Ay! ¡Me pica la cabeza! ¡El cuero cabelludo! ¡Oh! La cagué Me parece que la cagué feo Tirándome Si, la cagué feo La re puta madre Que los remil parió Visofi La puta madre Que dejan intriga A los juegos ¡No! Pero Si, pajaritos Que mierda No importa Pajaritos Chupenmela Si, la cruz No te puedes meter la cruz En medio del ojete No me parece que me tiré al pedo Acá la concha ¡Chau! Si, me tiré Me fui al pedo A la cruz Era por acá Cagué feo ¡No! Ay, que mierda Sí, ahí está todo destruido, así que hay que subir por acá Sí, ahí está todo Listo, la puta madre que lo parió Mis manos como sudan Dale, subí, por favor Listo, terminé con el sufrimiento La puta madre Más que estos cofres Choto no me dan una mierda Listo El segundo sello Listo, vamos Bien, ya está, ya salimos A la mierda, mirá dónde quedamos Miren Una paja atrás de otra Y quedó un poco Morbo eso que dije Bueno Ah, sí, tenemos mil para Vení, vení, vení No, esperá, esperá, esperá No, 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 vení ¡Ah, no! ¡Mierda! ¡La puta madre! Te jodí Tomá, pelotudo ¿Y vos qué? No, 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 no Juego de mierda Ahora vas a ver Mirá, con tu propia arma Pegame Pegame Vos me pegás Vos, hijo de mil Puta Y la puta que te parió Pegame otra vez La puta que Sí, depende del golpe Ole Pelotudo Otra vez Pegame La puta que te Tomá Tomá Pelotudo Ay, bueno Que mierda No, no queda nada más Así que vamos a seguir Con la trama principal Sí, seguro Pelotudo Venid, amigos Tengo sanguíjuela Con la tiempo Acá Vamos Sí Lobo con piel de cordero Sí, van Tienen planeado Atacar a los Medici Encima en una Ahí En frente de todos En la iglesia La Santa Misa No, no queda nada más Ahí están Lorenzo y su esposa. Ahí está Lorenzo de Medici. Ahí está Juliano, el hermano de Lorenzo. Sí, el hermano. ¿De dónde está Francesco? ¡Mierda, Francesco! Ahí está. Llegó el momento. ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¡Oh, se la clavó! ¡Mierda, hijo de puta! ¡Hasta lo de la iglesia! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Francesco, hijo de puta! ¡Estás derrotado, Lorenzo! ¡Toda tu familia morirá por mi espada! ¡Canalla! ¡Qué hijo de puta! ¡Asosíname! ¡Te mataré! ¡Tú has causado todo esto! ¡Mueres! ¡Mueres! ¡Mierda, por favor! ¡Necesito ayuda! ¡Mierda! ¡Mierda! Hijo de puta Sí, Francesco Ven acá Ahora qué joda este Listo, ahora venís vos, Francesco de mierda Atácame Pégame Te doy con la ojo oculta, vas a ver cómo te doy Atácame, pegame Pégame Hijo de puta ¡Olé! Vení No, vení acá, vení acá Ah Sí, esperen que había una base de datos de Lorenzo y no la vi Persona Ahí está Ah no, de Lorenzo no, de Giuliano, su hermano Tiene que lo acaba de matar, Francesco, hijo de puta Lo mató como un perro No es nada Pero el hombre que le ha hecho esto tiene que pagar Ahora no Antes necesito ayuda Mi casa La gente en que confío Mierda, sí hay que escoltarlo No os apartéis Estoy perdiendo mucha sangre Bueno, nos perdí un poquitito más Ay, no me jodí Sí, corre nomás Lorenzo No les des pelota Bien, uno más que cuente Uno más Que desea lo mismo que nosotros Ahorre energías O acabaré entregando un cadáver Ay, no Ay, jodí Ven, ahí están los hombres de... De coso Toma Seguidme Lorenzo está herido Abrid la puerta Santo y seña Policiano Abre la maldita puerta Por la Santísima Trinidad Pasad La ciudad está en guerra Rápido Espera Estoy en deuda contigo Dime ¿Por qué me has ayudado? No es usted el único Al que los Pazzi Le han matado un hermano Me llamo Ezio Auditore El hijo de Giovanni Tu padre era un buen hombre Un ejemplo de honor Y lealtad Los sicarios de los Pazzi Están asaltando el palacio de la señoría No podremos resistir mucho más No Si logran entrar Matarán a todos nuestros partidarios Y sus esbirros Tomarán el poder Será inútil que yo haya salvado la vida Tengo que... Francesco de Pazzi Salva nuestra ciudad Auditore Mátale Eso es lo que quiero hacer Vamos a darle Policiano Ahí los tienen Digamos Son los guardias De los Medici Algo así Francesco de Pazzi Acá tenemos la base de datos Observó con desaliento Como el banco de los Medici Eclipsaba el suyo Y siglos de influencia En el gobierno de Florencia Se escapaban entre sus dedos Parece que el español Le ha ofrecido una solución En vez de competir En algo tan sórdido Como la banca Francesco solo tenía Que hacer una cosa Por los Templarios Lo justo para poner A la clase media En su sitio Matar a los Medici Giovanni Auditore Intentó detener a Francesco Mierda La foto esa Que hijos de puta Miren la foto que ponen Que cabrones Que hijos de puta A ver ¿Hay algo secundario o no? Señor He visto a Francesco Conducir un batallón Por la parte trasera Del palacio de la señoría Creo que está buscando Otro modo de entrar Ve Antes de que sea tarde Haz lo que puedas Bien Adiós a Francesco Vamos a seguir Con lo que creo Yo que vendrá A ser el último Patsy En el papá de Vieri Que al parecer No le importó mucho La muerte del hijo Mierda Siguen ahí En el lucha Si yo no me voy a meter Voy a ir directo Al objetivo Bien Bien Acá estamos El hermoso jueguito se me volvió a cerrar Si el crack no es perfecto Merda ahí está el cabrón Vamos a buscarlo Si ahí era donde habían retenido a nuestro padre Que también tuve que ir ahí por una puta pluma Antes Ahora van a ver lo que fue Por ahí Es más Si sale como yo quiero Voy a pasar esto sin Sin enfrentarme ¡No! ¡Qué mierda! Listo Evité enfrentarme a los que estaban ahí abajo Mis hombres te harán picadillo ¿Seguro? Ole pelotudo ¿Qué pretendes demostrar? ¡Guardias! ¡Guardias! No vendrá nadie Es entre tú y yo ¡Maledetto! ¡Qué hiciabolo! ¡Tiporty! ¡No te me acerques! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Detengo! Vení para acá ¿Qué más? ¡No! ¡Qué mierda! ¿Por qué cambió de...? ¡No! La puta madre que lo parió Si ya empieza así Listo, dale Ah, no lo maté A ver, vamos a hacerlo a... No queda otra No, ¡eh, chiao! Odio cuando hace las cosas distintas como yo quiero Ya está, te moriste ¡Oh, qué juego de mierda! Ahora Florencia te juzgará por lo que has hecho ¡Shh! Se acabó Es el final Mejor ser feliz en esta vida Que aspirar a serlo En la venidera Requiesca dinpache ¡Libertad! 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 ¡ Justo creo que se llamaba Jacobo de Pazzi, ¿no? No me acuerdo si era un Pazzi o no. Mierda, así lo colgaron a Francesco. Bueno, adiós a Francesco. Y bueno, acá terminaría la secuencia 4. Ya de una vez. Replicar. Nada, no importa ya. Uy, acá estamos. Y bueno, hasta acá lo voy a dejar. Por hoy o por ahora, no sé. Esta parte de Let's Play. Vamos a ver que se desbloqueó. Uy, sí. El refugio de Templario, sí. Y bueno, hasta acá lo vamos a dejar. Muchísimas gracias por ver esta parte. Nos vemos la próxima y chao. ¿Por qué no corta? Ah, no, era la otra tecla. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Primero tengo la... Después te soñaremos y apuntaremos ¡Suscríbete por todo el tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!